Hola, buenas tardes a todos amigos. Estamos aquí en Bolívar, en donde cayó la fábrica de costureras. El mitin se desvió antes de pasar al Zócalo, a este lado, y este es actualmente el predio donde se cayó el edificio. Y acaba de estar la presencia de algunos familiares que perdieron a sus mujeres trabajadoras en este predio, que como verán es un basurero. Las autoridades no se han hecho cargo de nada aquí y es indignante ver esta situación. A mí, disculpen si me cuesta un poco hablar y hacer esto, pero es una cuestión muy fuerte. Hace un año estuve aquí y es impactante volverlo a ver igual y sentir el dolor de todas las víctimas que estuvieron aquí. Y sabemos que por la negligencia del gobierno, pues, muchas vidas se pudieron salvar, pero no fue así. Estos son los restos del predio de aquí de Bolívar, casi esquina con Chimalpopoca. Y, bueno, aquí está avanzando la marcha. Ya vamos de nuevo hacia el Zócalo. Y, bueno, pues, aquí estamos observando también a uno de los familiares que perdió a su familia de aquí. Hay un montón de dependencias del gobierno, al menos ya nos recibieron el reemplazamiento. Y vamos a ver si se presentan en el día 25. Están invitados, si quieren ir a la audiencia. Junta local de conciliación y arbitraje, 12 del día, sala 3. ¿Cuándo va a ser? El día 25 de septiembre. ¿A qué hora? 12 del día. ¿Conciliación y arbitraje? Conciliación y arbitraje. ¿Cuántos empleados eran? Son seis, pero nada más yo me voy a demandar este negocio. ¿Cuántos fallecieron? Fueron de la empresa CEO Young, fallecieron seis personas. ¿Seis? Seis personas. Tres de ellas contaban con seguridad social, tres de ellas no. Dos aceptaron, tristemente, pero bueno, eran sus circunstancias. Tengo que aceptar un mal arreglo con el patrón. Yo no lo acepté. ¿El patrón era extranjero? Coreano. Coreano. Un señor coreano que no aparece hasta en la noche. No se ha presentado a los emplazamientos. ¿El edificio era rentado? Sí, lo ocupaban cinco empresas diferentes. Esas empresas rentaban aquí. Tenemos también una demanda para el dueño de la empresa y la administradora. Es el mismo dueño. Todavía estamos en el... ¿Quién era el dueño de la empresa? Un señor judío llamado Alberto Corrán Sacal. A través de la inmobiliaria Inmovito, ahora quien lo administraba. Era judío. Sí, era judío. Pues también, digo, él está defendiéndose también. Tiene derecho, pero bueno, aquí lo incriminan muchas cosas, ¿no? Esperemos que la resolución es ya a nuestro favor, como debe de ser. Y bueno, también esperar. Estamos en... Apenas estamos en la recopilación de pruebas. ¿De qué manera los han apoyado? Bueno, no. Se ha seguido un proceso normal. No hemos tenido como... Un apoyo de las autoridades. Yo he tenido que buscar apoyos de parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por parte de Mexicanos Unidos contra la Corrupción, que también están al tanto de esto. Y de la ONG, Francisco de Vitoria, que me está dando el apoyo legal. Y bueno, pues esto con el fin de protegernos, ¿no? Lo más posible. Ante otra posible... Saben cómo se maneja esto, ¿no? Esta que mencionas de la resolución, ¿cuál es la más favorable para ustedes? ¿Qué es lo que esperan obtener? Bueno, en mi caso, pues las cuestiones de ley. El desarcimiento, pero también yo percibo también que se deslizan los compañeros. Sea dueños, sean autoridades, a donde toquen, ¿no? Que el sismo no los dejaron salir. ¿Aquí en la jota que estaba adentro? Nada más decirles, ¿podrían dar un contexto un poquito de eso? Tú revisa el video, el edificio se cayó en segundos. No, ni siquiera... Algunos pudieron salir, los que estaban más cerca de la puerta, pero eran muchos. Estaban arriba, tercero, cuarto piso. Mi mamá y mi hermana estaban en el tercer piso. Mi madre, aunque era una persona vigorosa, no podía bajar tres pisos corriendo. Estamos hablando que tu mamá y mi hermana fallecieron. Mi madre y mi hermana fallecieron en la misma compañía. ¿Nos podría decir sus nombres? Sí, mi madre es María Teresa Lira Infante, mi hermana María Elena Sánchez Lira. ¿Recuerda usted el momento? ¿Cómo fue cuando llegó usted aquí? ¿Cómo se enteró de la noticia? Sí, bueno, sabes, cuando se sintió eso tan fuerte, tan difícil, lo primero que hice fue buscarlas. Y al no encontrar respuesta, bueno, nos pusimos de acuerdo en mi familia para venir. Era un caos para llegar. Yo tardé mucho tiempo para llegar aquí. Yo llegué como a la... entre muchas cosas no las recuerdo, mi mente bloqueó cosas, pero yo considero que llegué como a las tres y media por las dificultades. Y, pues nada, se ha estado esto terrible, aún guardando la esperanza que hubieran podido salir y anduvieran por ahí. Sin embargo, bueno, pasa la tarde y llega la noche y las esperanzas se van apagando. ¿Hasta un año de distancia lo que sucedió aquel día ya lo tiene claro o ha tenido oportunidad de analizar la situación? Sí, por supuesto. ¿Cuál es su hipótesis sobre eso? Pues el estudio de un rastreo histórico de lo que era este lugar. Estaba ya lleno, lleno de irregularidades documentadas. Hay dictámenes de Senaprev, varios, que ya dictaminaban, que recomendaban incluso la demolición de este edificio. Desde 1985 esto ya no servía. Seguía operando. Desde aquella fecha quedó ya falseado. Ya, sí. Y desde un inicio, cuando lo construyeron, hay un problema ahí con el uso de suelo. Parece que no podían... era un uso de suelo mixto, habitacional y comercial. La planta baja nada más se podría destinar a las cuestiones comerciales. Sin embargo, estaba lleno de empresas hasta arriba. ¿Hay algún corredón de temporada? Sí, ahorita tengo el corredón. Sí. Y así, así ha transcurrido todo. No, ahorita está enfocado el estudio muy en concreto con la antena de comunicación que tenía en la SONDEA. Y una subestación eléctrica que consideran que tenía un peso aproximado de 30 toneladas. ¿Había SONDEA? Para un... Sí, no había SONDEA. No había gente encenrada, ni mucho menos. Solo contaban con, creo que un área, como de almacén, y una cisterna y algo así. Pero no, no había SONDEA. Decían que tenía gente ahí descansada. Eso es lo que había hecho. ¿Ella realizaba la labor de costureras, verdad? Eh, sí, mira, sí, no, propiamente, este, esta empresa se dedicaba a la importación de bisutería para la industria del vestido. Es decir, esas aplicaciones prefabricadas de pedrerías y cosas así, que, este, se revendían para diferentes empresas que fabricaban los vestidos. O sea, noche, por ejemplo. Eso era lo que hacían. Y, este, y algunos otros artículos relacionados con eso. Eh, mi hermana ya tenía un... O tenía un, eh, una labor administrativa y mi mamá hacía control de calidad de ese mismo material, revisar, que llegara bien. Casi todo era de origen chino, entonces, tenían ahí, este, había que revisarlo. Eso era lo que hacía. Al día de hoy, ¿usted cree que ellas sí intentaron salir, pero el tiempo no les dio, o más bien fue que no les permitieron salir? No, no, eh, todos podían salir. Pero era imposible. En un tercer piso, donde la alarma sonó... Carde. ...a medio sismo, ¿quién puede con eso, no? Una señora mayor. Quizá mi hermana, tal vez, hubiera podido haber salido, sin embargo, pues, se quedó con mi mamá. Cosa que le voy a agradecer. Siempre, ¿no? ¿Rescataron a todos? ¿Sacaron a todos? Sí, sacaron a todos. ¿Todos los cuerpos? ¿Todos los cuerpos? Sí, no sé decirte cuánto tiempo tardaron. Hay informaciones. Eh, una de ellas oficial, que mi mamá fue la primera persona que sacaron. Y después mi hermana. Sí, gracias. Hay un listado, incluso, con más horarios. ¿En total del edificio, cuánta gente sacaron? Eh, hay, todavía hay una información no confirmada. Algunas, eh, informaciones hablan de 15 personas y otras hasta de 21. ¿Sacaron gente con vida? Sí, salieron, al menos, a mí me tocó ver, por lo menos dos personas que salieron con vida. Sí. Y otra más, eh, posteriormente contacté. Eh, pudimos ahonar al respecto. Preguntarle con todo respeto a un año, pues, de esto, de esta tragedia tan, tan, tan que nos ocurrió, pues, cuál es su sentimiento y, pues, obviamente, eh, a un año, pues, qué es lo que la sociedad debemos de saber en general del caso. Bueno, tiene que saber, en primera instancia, pues, que seguimos viviendo en un país de corrupción, ¿no?, donde se permite que esto siga funcionando cuando era evidente que ya no servía. Incluso, en algún tiempo estuvo ocupado el edificio por la Procuraduría Agraria, ellos mismos hicieron un dictamen y abandonaron el edificio por la misma causa. Abandonaron el edificio. Y, sin embargo, siguió operando, ¿no?, ¿no?, a un año, pues, pasa de todo, ¿no?, mi mamá era mi compañera, vivía yo solo con ella. Imagínate, ¿no?, perdí a mi compañera. Ahora estoy solo, pero, pues, en lucha, en lucha. Con toda la pena y con todo el dolor, pero, buscando que todo esto llegue a los oídos adecuados. ¿El gobierno les dio alguna ayuda? Solamente nos dio una ayuda para gastos funerarios, eso sí, pero está pendiente una indemnización. Ellos la sugirieron, la aceptamos, pero hasta ahorita no, ni siquiera saben quién va a proporcionar esa ayuda. Hubo ahí cambios de administración. ¿Quién les ofreció esa ayuda? En primera instancia fue una oficina de la Procuraduría General de Justicia, una instancia que se llama ADEBI, que es para víctimas de violencia. Pero, bueno, ellos fueron los que tramitaron esa parte. Ahí mismo hicimos el trámite para recibir una ayuda económica, pero no nos la han proporcionado. Y ahora solamente nos han emitido unos vicios que, pues, esos recursos cambiaron de administración y hasta ahorita no saben quién lo va a proporcionar, ni cuánto. ¿Cuál es tu nombre? Fernando Sánchez Lira. Fernando Sánchez. Teresa Lira Infante, mi mamá y mi hermana Marielena Sánchez. Aprovechando ahorita el espacio, ¿cuál sería el llamado de usted directamente? ¿A qué autoridad? ¿Qué le gustaría que se agilice? Se agilicen los trámites, digo, vamos a cambiar de administración, a la señora Sheinbaum, al señor Obrador, ¿no? No, votamos por él. ¿Había acercamiento ya con ellos? No, no he tenido directo acercamiento. Sin embargo, en estos próximos días voy a ver qué resolución, por lo menos en la cuestión laboral. Y sí, por supuesto que buscaré un acercamiento con ellos. ¿Tiene alguna opinión sobre este fideicomiso del señor Andrés de Mariel López Obrador tan controversial y alrededor de todo esto? No, eso sí lo sé. Eso sí me sabría decir. ¿Por parte de ustedes no han recibido ningún apoyo ni ayuda? No, nada más la ayuda de gastos funerarios, pues todo. No más. Y por último, señor, ¿nos podría dar alguna red social o donde pueda la gente también seguir el caso para que podamos darle seguimiento? Sí, correo electrónico. ¿O algún contacto? Bueno, pues digo, de hecho es que no publico nada en redes de todo esto. Sería como, no sabría que darles para poderse, digo, hacerles información. ¿O recordarnos cuándo es su audiencia? El 25 de septiembre en la Junta Local, que está muy cerca de aquí, Junta Local de Conciliación y Arbitra, a las 12 del día en la Sala 3. 12 del día en la Sala 3 de la Junta de IT. Ahí son actos públicos que pueden ahí asistir si gustan. Y espera que la empresa pues ya dé alguna... Bueno, ya recibieron el emplazamiento en estos días pasados, hace poco. Lo recibió su abogado laboral. Pues esperemos que se presente finalmente. En el caso contrario, parece que ya van a terminar por terminado el proceso. Y así nos quedaremos sin parientes de bien. Sería que entonces la empresa cumpla conforme a ley lo que en este tipo de casos... Conforme a ley, nada más es una persona. Bueno, y supongo que tendrá también que ver con las que se arregló por ahorro del agua. ¿Nos puede repetir el nombre del dueño de la educación? Sí, el nombre del dueño es Alberto Cojab Sacal. Y la administradora se llama Inmovico S.A. Perfecto. Señor, muchas gracias. Un abrazo. Mucha fuerza. Y bueno, pues a todos los que están aquí, estamos en el predio de Chimalpopoca y Bolívar. Estamos transmitiendo en vivo esta entrevista que hicimos con uno de los familiares que perdió a su mamá y a su hermana en este predio. Ellas eran trabajadoras y como verán, bueno, pues estamos aquí. Es un momento algo triste. Y pues, bueno, tuvimos esa entrevista. Nada más les voy a mostrar antes de partir el predio, para que ustedes tengan una idea de cómo se encuentra en este momento. El tamaño de la corrupción y la negligencia es este. La imagen de un gobierno, más bien de gobiernos, que nos matan y que si los sismos o los fenómenos naturales nos matan, les importa aún menos. Este es el terreno, amigos. Y bueno, pues aquí estamos, compañeros. Difundan la entrevista, den seguimiento a los casos de los compañeros que estén acá. Y pues, un saludo a todos, compartan. Nos vemos muy pronto, vamos hacia el Zócalo. Y les seguimos invitando para que ayuden en Roma 13, que es donde está el desalojo de los compañeros otomís. Y si se está pidiendo, por favor, su ayuda. Hay compañeros heridos, hay compañeros que fueron amedrentados, incluso por gente vestida de civil, que iban drogados para golpear a incluso niños y mujeres. Entonces, los compañeros ahorita necesitan acopio, porque hay niños en la calle que están, pues, en condiciones no muy aptas. Entonces, recordemos hace un año cómo estábamos y si nos unimos para levantar este país, ¿por qué no hoy con compañeros desalojados? Pero bueno, muchas gracias, compas. Ahorita me vuelvo a conectar. Saludos.